El caso de la acusación de la brasileña Najila Trinidade contra Neymar ha revivido con un giro inesperado al conocerse la versión del ex esposo de la modelo en la que revela que por sus conversaciones con ella no cree que haya sido violada. En una entrevista con la revista Istoé, Steven Alves confirmó que hubo agresión pero no violación. Según él, tras el primer encuentro de Neymar y Najila, ella le comentó que el jugador había sido un escroto y un imbécil, pero no dijo nada de una violación. Además, aseguró que tuvo acceso a los 7 minutos de vídeo del celular de su ex esposa en las que grabó el encuentro en un hotel en París y dice que en las imágenes se los puede besarse e ir a la cama. Luego ella golpeó a Neymar y le preguntó si no le iba a golpear de vuelta. Posteriormente, explicó que ella colapsó pero no pudo ver bien lo que pasaba, aunque se escucha a Neymar pidiéndole que se calme y se relaje y luego le ayuda a pararse mientras ella llora. Luego, Najila le reclama a Neymar que la dejó sola y él le explica que es una persona ocupada y que dijo que trajera a una amiga para que no se quedara sola. Ella le pide disculpas y le dice que no quería herirlo. Al final del vídeo, siempre según la explicación de Steven Alves, Neymar le ofrece ayuda y ella le pide que la lleve a su casa y se dirige al baño para pagar el teléfono. Según explica la revista, Alves estuvo siempre acompañado por su abogado durante la entrevista y lamentó que Neymar haya expuesto las conversaciones de Najila dejando ver el nombre de su hijo menor, razón por la que Neymar es investigado por ofensa en Río de Janeiro. No lo olvides, hay muchos más vídeos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.